Lo único que han sabido hacer los opositores es el ridículo. Yo le pregunto, ¿usted ve una oposición en el país? Una oposición que realmente diga, ah, wow, mire, esto no es de ahora. Desde el primero de abril del 2019, Marco Cortés fue a denunciar al presidente Andrés Manuel López Obrador a la OEA y les voy a recapitular, vamos a recapitulizar un poco esta historia que nos lleva a la actualidad. ¿Ante qué estamos? ¿Qué es lo que está sucediendo? Pues hay un nivel de conciencia política como nunca. Mira, entonces, si alguien quiere pasarse de la raya, si piensan que se puede manipular a la gente, que se puede engañar a la gente, pues se va a equivocar. Ahora, anoche, por ejemplo, me enteré, no sé si sea cierto, porque hasta anoche me enteré que hace cuatro días el presidente de un partido, conservador, fue a la OEA a denunciarme porque pretendo reelegirme. Pero independientemente del absurdo de la denuncia, lo que me llamó la atención es que me enteré tres días después. Pues, ¿esto qué significa? Pues que nadie toma en serio un acto de esa naturaleza. Bueno, pues ahí está parte de lo que hacía el presidente Andrés Manuel López Obrador. Damas, caballeros, bienvenidos, bienvenidas. Soy Polo Puga. Vamos a la actualidad. Damas, caballeros, reciban un cálido, respetuoso, afectuoso, saludo, dondequiera que se encuentren. Espero estén muy, muy bien y que su día mire pinte de rechupete. Muchas gracias, como siempre, por el apoyo incondicional a las voces independientes. 14 de marzo del año 2022, parecía a voz de profeta, lo recomendaba a la oposición, seleccionar a sus candidatos presidenciales. ¿Quién es parte de lo que proponía el presidente Andrés Manuel López Obrador al PAN, o le sugería al PAN, verdad, mejor dicho, es parte de él? Pues ellos están en libertad de seguir haciendo toda su labor reaccionaria, porque se oponen a la Cuarta Transformación. Yo les aconsejaría que siguieran así, que sigan su camino y que ya empiecen a seleccionar a sus candidatos para la presidencia, porque ya estoy viendo que hay quienes manifiestan que van a participar, la señora Lili Tellez, Cuadrin, pero también seguro la señora Margarita Zavala, hay tres, Santiago Krill, a lo mejor Loret de Mola, Carmen Aristegui, el presidente del PRI, ¿cómo se llama? Alejandro, Moreno, hay otro del PAN que también ya, Marco Cortés, en fin, ya, Claudio. No, pues, ahí está, lo decía aquel catorce de marzo, amigos, repito, aquel catorce de marzo del año dos mil veintidós, Marco Cortés, incluso, le dice al presidente López Obrador que deje de promover ilegalmente a sus corcholatas, le exige al presidente López Obrador que deje de andar adelantando procesos electorales y que mejor se ponga a trabajar en favor de México. Hoy retamos al presidente López Obrador a aprobar las iniciativas presentadas por las y los legisladores de Acción Nacional, que sí han sido responsables con México, a diferencia de los de Morena. Le exigimos, presidente, que deje de andar adelantando procesos electorales y promoviendo ilegalmente, dicho por usted, sus corcholatas. Mejor póngase a trabajar en favor de México, porque a partir de su gobierno estamos peor en economía, seguridad y salud en todas las materias. Que voltee a ver Guanajuato, Chihuahua y todo eso ahí gobierna el PAN. No, bueno, eso le decía Marco Cortés al presidente y lo dijo. ¿Cuáles son tus corcholatas fuertes para la presidencial? Ahí con Adela Michi, esto respondía Marco Cortés, amigos, amigas, el dirigente nacional del PAN. Esto, esto respondió mis amigos, mire. Te pongo muchos ejemplos, comenzando por las mujeres. Tenemos a Maru Campos, una mujer valiente, chapa adelante, que logró triunfar allá en el estado de Chihuahua. Tenemos a Lili Térez, que son dos opciones de mujeres muy claras, pero también tenemos muchos hombres. A Ricardo Anaya, a Santiago Cril. Tenemos a Mauricio Vila, a Mauricio Curi. Tenemos opciones de sobra. Platicaba el otro día con varios exgobernadores, como es Juan Carlos Romero Hicks, el propio Carlos Medina Plasencia, Ramírez Acuña. Tenemos opciones con experiencia, con capacidad. Lo que sí te aseguro es que tendremos siempre altura de miras, pensar en el objetivo superior, que es corregir el rumbo de México. Y para eso tendremos que apostar por aquella, por aquel que logre los mayores consensos, que logre la mayor suma, para que finalmente conquistemos el resultado, así como lo hicimos contundentemente en Aguascalientes. Bueno, ahí está lo que decía Marco Cortés. Son sus corcholatas, mire decía Pati Miranda. Estas son las corcholatas del pan. Un prófugo, una traidora y un corrupto. Son las cartas con las que van a jugar, ¿verdad? Que de hecho, Marco Cortés le contestó al presidente Andrés Manuel López Obrador, amigos, amigas, ¿no? Por el video, el dirigente nacional del PAN responde a uno de los spots del presidente AMLO por el cuarto informe de gobierno, ¿no? Apenas el presidente lanza el primero de trece spots que grabó con motivo del informe de gobierno y en el que aparece acompañado de adultos mayores, mismo, en el que señala que no son iguales, no somos iguales. Durante los gobiernos neoliberales las pensiones jugosas eran para los expresidentes, para los altos funcionarios públicos. Ahora las pensiones son para todos los adultos mayores del país, los ancianos respetables. Aquí están conmigo porque ellos mandan en Palacio Nacional, decía en este spot, el presidente y Marco Cortés, bueno, pues respondió, amigos, a este spot. Claro, presidente, que no somos iguales. Nosotros sí creemos en la libertad, respetamos la ley y la democracia, nosotros gobernamos mejor y damos resultados sin pretextos a la gente. ¡Ay, juezu! Imagínese nada más que, de hecho, Marco Cortés le pidió al presidente López Obrador que no presione a los alcaldes y que respete el federalismo, ¿no? Decía el líder del PAN, Marco Cortés, reiteró que el gobierno del presidente no está a la altura de las circunstancias y ha respaldado a los alcaldes de oposición. No están solos, decía Marco el Tibio Cortés, ¿verdad? Que dicen también que van a buscar superar la pobreza y la inseguridad que ha dejado la 4T. Mire, Marco Cortés dijo que el PAN seguirá denunciando todo lo incorrecto del gobierno, aunque se moleste AMLO. Incluso afirmó que en contraste los gobiernos panistas sí generan empleos. ¿Usted le crea a Marco Cortés, amigos? No, que incluso en el sentido se ha sumado Porfirio Muñoz Ledo, que parece ya más panista. No, Porfirio Muñoz Ledo, que acusó que López Obrador dice que usa las corcholatas como distractor para no debatir temas importantes del país. Por eso pide no dejarse llevar, amigos. No dejarse llevar. Dice, estamos entrando a lo peor del antiguo régimen si se distrae a la gente así. Con pan y circo, lo decía Muñoz Ledo. Esta oposición, pues, sin proyecto. Muñoz Ledo decía que esto prácticamente es una distracción. El estar metiendo a las corcholatas. Marco Cortés dice, pues, prácticamente que es una falta de respeto a la ley electoral. Y cada quien trae ahí su propio discurso. Lo acomodan a como ocupan ir bailando al son de la 4T. Pero bueno, mis amigos, mis amigas. Aquí lo más importante es su comentario. Le agradeceré enormemente su opinión. Le agradezco, como siempre, también el tiempo que nos regala. Un fuerte abrazo, mis amigos. Gracias por recomendarnos con todo su círculo cercano. Por hacer de este su canal favorito y por confiar en nosotros. Cuídense mucho. Que siga disfrutando su día, tarde, mañana, noche, madrugada. Soy Polo Puga. Si el creador no dispone de otra cosa. Como siempre, nos vemos en un siguiente video. Adiós.